Este es un modelo bastante interesante de la marca ZTE Es un celular especial para niños Únicamente 5 números a los que puede llamar el infante Y tiene un botón de SOS que le manda un mensaje a los 5 teléfonos Y está llamando de manera insistente hasta que alguien contesta La batería le dura aproximadamente 3 días y tiene un precio de 100 dólares Y este es un teléfono el cual podría utilizar yo con mucho gusto Porque es un tough teléfono Y es resistente al agua Lo puede sumergir hasta un metro de profundidad Y por supuesto la lluvia no le hace ningún daño Es resistente al polvo Y resistente a caídas hasta 3 metros Y aquí hay una compañía que se llama SIM Technology Que aparentemente hace chips para computadora Y por supuesto Smart Machine, Smart Decisions ¿Smart? Otras monerías, estas Netgroups que son micro Es como si fuera un poco dos smartphones probablemente Pero tiene las mismas capacidades que una Netgroup regular Tiene un Atom a 1.6, 1 GB de RAM De hecho tiene Windows Professional Tiene muy buena respuesta La batería lo único malo es que únicamente le dura 4 horas Eso fue lo que nos dijeron Tiene una cámara de 1.3 megapíxeles en esta parte Un teclado Full QWERTY Que está bastante cómodo La verdad es que es un device Que queda en medio de una Netgroup y un Smartphone Pero obviamente con mucho más capacidades Este es como el concepto anterior que habíamos visto Pero para adultos mayores En este la capacidad de almacenamiento de teléfonos es mucho mayor Y las teclas como podrán ver En comparación de mi dedo Son grandes porque los adultos mayores Obviamente tienen problemas para encontrar en un teléfono Chicos no lo ven El LCD aunque es monocromático es más grande también Y aparte si tienen problemas auditivos El teléfono les va diciendo el nombre Ahorita van a escuchar los números en chino Nuestro amigo de China Nos va a enseñar como subir una fotografía Al marco que está aquí Directamente desde su celular Entonces me va a tomar una foto Y la vamos a ver en ese momento En el marco que está aquí abajo No esperen nada espectacular de mí Qué cara por Dios Parezco borracho No esperen nada espectacular de mí Aquí la dejamos arriba